...años, a veces de compañeros y a veces de rivales, pero nunca enemigos, porque entre los blancos no hay enemigos. La Rañaga dice una frase tan linda que es, nuestros enemigos son la miseria, la pobreza, la desocupación, y esos son también nuestros enemigos. Por eso, a veces nos enfrentamos, a veces ponemos un diálogo duro al enfrentar nuestras ideas con otros grupos políticos, pero realmente lo hacemos porque sentimos pasión y sentimos la necesidad de llegar al gobierno para poder transformar la realidad de los problemas de la gente. Por eso, a la lista 15, también a ellos, les damos un aplauso. A la lista 400, a la lista 400, comandada por la señora Edith Graciela Leal, también acompaña la candidatura de Mario, pero también para ellos, les pedimos un aplauso. Y somos dos de comunidades, de espíritu, de gente que se ha juntado por una voluntad, que es la voluntad de llevar al Partido Nacional al triunfo. Al otro candidato del partido, que deseamos que le vaya muy bien, por supuesto, que nos vaya mejor a nosotros, que es Don Manuel Padera, el cual vamos a dar un gran agradecimiento. Gracias. Que ese pocho blanco que Aparicio dejó manchado de sangre en la búsqueda de las libertades públicas, del voto, nos junta a todos los blancos atrás de una comunidad de ideas, de un sentimiento que es gobernar. Por eso yo, y voy a ser muy breve en el día de hoy, como ustedes me han escuchado, quiero hoy, simplemente, aquí en Tranqueras, como un hijo adoptivo de Tranqueras, que me siento y que me han hecho sentir, los tranquerecen, reforzar nuestro sentimiento nacionalista. Quiero decirles a aquellos compañeros nacionalistas que han decidido votar a un candidato del Partido Colorado, que las puertas del partido van a estar siempre abiertas, porque este partido es el partido de la nación, y más tarde o más temprano van a volver al cero de este partido que nos va a recibir, por supuesto, con los brazos abiertos, sin duda alguna. Después del 8 de mayo, cuando Mario gane el gobierno, también a los que van a voy a acompañar a Tabaré, los vamos a recibir y les vamos a pedir que nos ayuden a gobernar. Así que para ellos, decirles que el Partido Nacional no va a dejar de ser su casa, que los estamos esperando, porque siempre se vuelve el Partido Nacional, simplemente porque es el partido de la nación. Y cuando el país lo precisa, el partido está siempre. Por eso hoy, esos compañeros que se alejaron, les deseamos suerte, que les vaya bien, les deseamos lo mejor para ellos y para su familia, pero por supuesto, que los que vamos a gobernar somos nosotros. Así que bueno, tendrán que esperar 5 años para ir atrás de un intendente ganador, porque el intendente ganador es Mariela Mesa. Los problemas persisten. Los problemas que Tranqueras ha tenido desde hace 10 años atrás son los mismos problemas que Tranqueras tiene hoy. Hoy. Es decir, que han pasado 10 años de gobierno departamental del Partido Colorado. Y los problemas de los tranquereces, que ustedes saben muy bien cuáles son, que mayoritariamente son el problema del empleo, el problema de la juventud, el problema de la miseria, el problema de la falta de oportunidades, el problema de la vivienda, donde vergonzosamente se apiñan los ranchos de paja y barro, de paja y tapa, en una ciudad metida entre millones de dólares, que son estas plantaciones de árboles, que son millonarias, y en un departamento donde el intendente decidió, sin que nadie le dijera, que lo que había que hacer era falta. Siguen siendo los problemas de los tranquereces los mismos. Cuando empezamos a venir una y otra vez a Tranqueras, y parecía que le estábamos hablando a la gente y que la gente o no nos entendía, o no creía en el mensaje que esta lista 2 estaba pasando. y luego poco a poco fuimos dando ese examen y los tranquereces nos apoyaron y nos apoyaron de la mejor manera. Nos apoyaron creyendo en nosotros, creyendo en nuestra propuesta y depositando su voto, su voto de confianza en nosotros. Queremos decirles que aquí, en la ciudad de Tranqueras, en el interior del departamento, la lista 2 fue donde tuvo su mejor votación. Y tenemos una obligación muy grande con los tranquereces. Tenemos una obligación porque creyeron en aquel momento de aquel 31 de octubre escondido que estamos. Agradecido a la gente del Partido Nacional a la cual esta lista pertenece. Pero agradecido también a la gente de todos los partidos políticos que se desvirtieron de su camiseta política y después cuando caemos por primera vez parece que son tan duros, parece que son tan fríos. Pero yo creo que los tranquereces, ya lo he dicho más de una vez, los tranquereces son duros porque los ha hecho duros la vida aquí en Tranqueras y le toman examen cuando viene un político de afuera. Pero tenemos que decirle a los tranquereces también algunas verdades. Esas verdades que nosotros los políticos nos vamos enterando. Aquí se han pasado 5 años donde un intendente se ha olvidado de la gente y básicamente de la gente humilde y la gente del interior. Ahora es muy fácil salir dos meses antes de las elecciones citar a las fuerzas vivas citar a las fuerzas vivas para ver cuáles son los problemas del departamento cuáles son los problemas de Tranqueras seguramente ya han venido acá ya han venido acá a ver cuáles son los problemas de Tranqueras y por qué no vinieron 5 años atrás cuando estaban sentados cuando estaban sentados en la silla del poder cuando estaban sentados en la silla del poder y les voy a decir más una cosa ustedes vieron que están arreglando las calles de Tranqueras y que vinieron hace pocos días eso forma parte del trato que se hizo con el ex intendente de los últimos 5 años con un candidato de su partido que fue hizo un arreglo donde tiene un gran bastión va a tener un gran bastión y un gran bastión de votos aquí en Tranqueras un candidato del partido colorado entre otras cosas que le exigió al ex intendente era que viniera a arreglar las calles acá para ver si cosechaban un voto más pero vinieron ahora porque ellos se acordaron 5 años atrás de empezar por acá y de empezar a citar a la gente a citar a la gente para preguntarle los problemas como andamos haciendo nosotros y nosotros venimos antes y venimos después y tenemos las puertas abiertas para que la gente vaya a hablar con nosotros y nos llame y si tenemos que ir al liceo de Mazoyer y hacer la gestión para que no empiecen las clases porque no había agua allí en aquel liceo lo vamos a hacer si queremos mantener y lo vamos a hacer una secretaría acá en el departamento de Rivera en la ciudad de Rivera y vamos a recorrer el interior vamos a venir acá tranquila vamos a venir asiduamente acá tranquila como a todo el departamento y a todos los barrios a levantar los problemas de la gente porque eso es la función esa es la función del político cuando tuvimos que rendirle ese famoso examen que no me voy a olvidar nunca más a la gente de Tranqueras y se lo voy a decir todo el tiempo y todas las veces que vengo acá a Tranqueras nos sentimos que hemos aprendido algo que hemos aprendido que la gente de Tranqueras cuando se le habla a la cara cuando se le mira a los ojos la gente entiende lo que uno quiere hacer y lo que nosotros queremos hacer es eso ir por los problemas de la gente y tratar de resolverlos y hoy andamos en una campaña para llevarlo a María y la Mende a la Intendencia pero llevarlo a la Intendencia para que sea un Intendente de la gente no un Intendente que se encierre como decía Henry Sosa en la capital del departamento sobran carpetas asfálticas que cuentan miles y miles de dólares por metro cuadrado sobran calles hormiganadas todas fríamente estudiadas todas fríamente estudiadas para captar votos pero falta un comedor público acá ha faltado vivienda y falta incrementar que eso es mucha gente y muchas compañeras que están acá incrementar recursos en el tema de la salud el otro día María y la Mende dirijo una frase que son de esas frases que seguramente me van a quedar grabadas para el resto de la vida hablando del tema de la salud y de esa coordinación que tiene que existir entre la salud pública en el departamento y la Intendencia Municipal esa cooperación que tiene que existir para que funcione la policlínica para que funcione la asistencia en los barrios y en el interior del departamento Mario decía una cosa muy cierta que denota el pensamiento que tiene nuestro candidato a Intendente a mí no me va a quedar ninguna duda si tengo que hacer a un metro menos de asfalto si ese metro menos de asfalto le va a pagar un año de sueldo a una enfermera la cuarta vez nos acompañan en estas charlas que hemos venido teniendo en Tranqueras y en muchos lados de Rivera pero lo bueno es que cada vez que venimos vemos cantidad de caras nuevas y eso es bueno porque se nota de que el mensaje que uno va dejando que lo va asimilando vecinos de Tranqueras y de otros lados que ya escuchan ya escuchan nuestro mensaje le han pasado esa noticia a otros vecinos y bueno se ve que viene un poco curiosos en principio o indecisos a escuchar el mensaje y lo vemos que cada día que se van se van contentos y con alegría de tener la esperanza de un Rivera seguramente mejor y cambiado quería agradecer la presencia de la lista 12 de la lista 15 de la 400 400 que justo con la 2 esta lista que hemos venido construyendo nos apoyan en la candidatura para todos los riverenses de opciones de cambio y hay conceptos que uno va vertiendo en campaña en la campaña política de cómo uno ve al partido colorado de cómo se ve al frente amplio y por supuesto de cómo nos vemos nosotros de cara a la intendencia municipal de Rivera que a partir del 8 de mayo seguramente va a ser una intendencia nacionalista y cuando uno piensa en Tabaré mira al comienzo de la campaña nosotros usábamos una frase que al principio parecía cómica pero en definitiva terminó siendo un poco la realidad y un día un periodista de Rivera preguntó sobre Tabaré Viera y yo le decía que para mí Tabaré Viera era un intendente de película y era un intendente de película porque usó mucho el marketing era un intendente de película porque recuerdo cuando comenzó con el famoso dragado de Tuñapirú hizo 10 metros de canalización para cada lado y allí fueron las televisiones y las radios que él estaba allí como gran actor al lado de la maquinaria pidiendo aparecer para que todo el mundo lo firmara y resulta que después que se fueron las cámaras también terminó el dragado entonces como que estaba para las cámaras pero resulta en los barrios y en la periferia también Tabaré Viera había sido un intendente de película pero no por las obras que hubiera hecho en su barrio sino porque no lo vieron nunca en el barrio solamente lo vieron a través de la televisión y eso es lo mismo por eso nuestras decisiones como intendente municipal van a mirar la justicia de la gente le vamos a dar las igualdades en ver si los rubros económicos que tienen para apagar la luz les alcanza o no les alcanza para ponerse un aire acondicionado cuando del otro lado la gente está pensando que si tiene un cartón o no lo tiene patas de paro o no es de duda de su casa venimos firmemente nuestro corazón y nuestra alma nosotros realmente lo que buscamos y por eso es que nuestra nuestra predica nuestra opinión viene creciendo día a día los barrios y el interior del departamento porque la gente se está dando cuenta las tristezas que seguramente tendré si no logramos solucionar esos problemas Rivera no la voy a sentir solo yo sino que la va a sentir todo el equipo que va a estar con nosotros sin lugar a dudas amigos y amigas de la actera nosotros que andamos pidiendo el voto si hay alguien que tenga alguna duda de a quien votar y por ahí piensa en votar la media el equipo que es que nos vemos nos vemos en la próxima la verdad es